En el corazón de Norteamérica se encuentra la gran pradera. Es tan dura y resistente como sus animales. Esta es la historia de una amistad improbable entre dos animales. Uno es el gigantesco bisonte. El otro, el perrito de la pradera. El animal más incomprendido de América. Algunos dicen que son alimañas y desean su desaparición. Tienen muchos enemigos y muy pocos amigos. Pero este pequeño animal subterráneo podría ser el auténtico héroe de la pradera. Perritos subterráneos, una historia de la pradera. Hoy es un gran día para estos jóvenes cachorros. Es la primera vez que salen de su madriguera. Han estado en total oscuridad desde su nacimiento hace seis semanas. Hoy han visto por primera vez los inmensos cielos de la pradera. Los cachorros forman parte de una familia grande y extensa. Una de las madres es Bel. Y uno de sus cachorros ya está explorando. Les presento a Amapola, bautizada así en homenaje a las flores que se han abierto esta misma mañana. La madre de Amapola, Bel, intenta alimentarse mientras vigila a sus dos crías. Su hermana Iris solo tiene un cachorro, Glover. Los cachorros también tienen un hermano y una hermana mayores. Y dos primos que viven con ellos. El padre es Flax. Se pasa al menos medio día de vigía. Con sus cachorros al aire libre, Flax está nervioso. Su grito significa peligro. Pero solo se trata de Smoke. Smoke es el hermano mayor de Amapola. Le gusta salir por ahí a pasear por el barrio. Básicamente es un poco fisgón. Bel da la señal de despejado. Y los cachorros reciben su primera clase de lenguaje. Habrá muchas más. Los perritos de la pradera tienen que aprender muchísimas llamadas distintas. No muy lejos, los bisontes también tienen crías. Sus terneros, nacidos más o menos a la vez que Amapola, están ganando un kilo de peso al día. El rebaño formado por las hembras y sus crías se desplaza a grandes distancias. Pastan en exceso en algunos prados. Por otros, pasan de un modo superficial y allanan y fertilizan el resto. A lo largo de los siglos, este patrón ha abierto la pradera a otras especies. En concreto, los bisontes han creado las condiciones ideales para los perritos de la pradera. Flax come rápidamente mientras su hijo Smoke vigila. La familia pasta estrictamente en su territorio de un cuarto de acre y no lo comparten con los vecinos. La hierba es el alimento principal en la dieta de los perritos de la pradera. Y eso es un problema para los granjeros. Dicen que los perritos comen demasiada y que no queda suficiente para su ganado. Amapola está probando todo tipo de plantas, a pesar de que Bell aún la está amamantando. En este momento, Bell tiene otro trabajo que hacer. Está al cargo de la reparación de las madrigueras después del invierno. El hogar familiar tiene más de 60 entradas que llevan a túneles que alcanzan 2 metros de profundidad. Dichos túneles llegan a unas cámaras que utilizan para dormir, ocultarse de los depredadores o procrear. Los pasadizos de cada familia tienen más de 20 metros de extensión. Pero no se conectan de ningún modo con los de sus vecinos. Cada hogar es individual. En total, más de 100 familias viven en esta colonia de 20 hectáreas denominada la ciudad de los perritos de la pradera. Y ese es otro problema. Muchos comparan a estos animales con las ratas viviendo en sus agujeros. Los perritos de la pradera tienen un problema de relaciones públicas. Tienen pulgas. Bell utiliza sus largos dientes para quitar la tierra y las pulgas del pelaje de amápola. Aunque Iris se pasa mucho tiempo aseando a Clover, Clover nunca tiene suficiente. Los perritos de la pradera tienen pulgas igual que muchos otros roedores. Pero más hacia el oeste, las pulgas transmiten una enfermedad mortal. La peste. La peste puede borrar una colonia entera en días. Y también hay una pequeña probabilidad de que pueda afectar a humanos. Aunque los humanos trajeron la peste a América, los perritos de la pradera se han llevado la culpa de ello. Los bisontes también tienen problemas con algunos insectos, especialmente con las moscas. Algunos dicen que el motivo por el que están en constante movimiento es para escapar a las picaduras de insectos. Pero los bisontes tienen su propio modo de aliviar los picores. Flax emite una advertencia, pero es ignorada. La mayoría de los residentes de la colonia siguen comiendo. Los bisontes han estado cerca de la colonia muchísimas veces. Pero amapola es demasiado joven. Nunca los había visto antes. Un bisonte es un animal monstruoso para un perrito de la pradera. Y las primeras impresiones no son muy buenas. Se bañan en polvo para librarse de los parásitos y de lo que queda de sus pelajes de invierno. La suave tierra alrededor de las madrigueras resulta ideal. Amapola ve como uno de los bisontes acaba con una de las entradas de la madriguera de su familia. Flax da la señal de despejado. Los destrozahogares se han ido, pero volverán. Mientras tanto, la familia se pone a trabajar y repara los daños. Como siempre, Bel y su hermana Iris están al mando. Y los dos primos que viven con la familia también colaboran. Que te aplasten la madriguera es el precio que hay que pagar por tener un compañero gigante. Pero esta extraña pareja ha conseguido muchísimas cosas. Durante miles de años han sido el equipo de mantenimiento de la pradera. Juntos han dado forma al corazón de Norteamérica. La pradera fue creada por el viento. Las montañas rocosas al oeste se quedan con la mayor parte de la humedad de ese viento. Y sin la humedad hay muy pocos árboles. Al oeste, cerca de las rocosas, en la zona más seca, la hierba de la pradera es más baja. Mucho más al este, es más alta. Y hay más flores salvajes que en cualquier otra parte del continente. Los animales de la pradera se han adaptado a la gran visibilidad de la hierba. El berrendo es capaz de correr a unos 70 kilómetros por hora. Es el animal más rápido de América. Los coyotes tienen una constitución delgada, para desplazarse grandes distancias en busca de sus presas. Los bisontes también son viajeros, migran en busca de pastos más dulces y huyendo del clima más duro. Los perritos de la pradera descienden de las ardillas arbóreas. La pradera abierta les obligó a encontrar un nuevo escondite y un nuevo destino como perritos subterráneos. Los cachorros ya llevan una semana saliendo a la superficie y Amapola ya empieza a controlar eso de empujar arena con su hocico. Su madre, Belle, excava una nueva madriguera. La familia, en ocasiones, abandona viejos hogares para construir uno nuevo. Cualquier madriguera deshabitada se convierte en una propiedad inmobiliaria muy valiosa. Este es un mochuelo excavador. Aunque debería llamarse mochuelo expoliador. Ha tomado prestado uno de los túneles de la familia para poner sus huevos. También ha recolectado bosta de animal, huesos y otros restos para esparcir por la entrada. Este oloroso despliegue ayuda a disfrazar el aroma de los polluelos recién nacidos. Mientras pastan, Amapola y el resto de cachorros conocen a otros vecinos. Este conejo cola de algodón suele venir a cenar a la colonia. También está buscando una madriguera libre. Pero no será esta. Smoke no lo permitirá. Al hermano de Amapola pronto le llegará la hora de abandonar el hogar para encontrar su propia madriguera. Los perritos de la pradera son curiosos por naturaleza. Y Smoke ya está buscando posibles excavaciones. Pero algunas madrigueras son intocables. El mochuelo defenderá sus polluelos con su vida. Amapola intenta consolar a su hermano herido. Ya ha aprendido su primera lección. Los perritos de la pradera tienen muchos enemigos y muy pocos amigos. Horas después, Bell está buscando a Smoke. Igual que Amapola. Por fin lo encuentra. Smoke parece haberse recuperado por completo de su encuentro. Mientras la familia se alimenta, Iris poda las plantas más altas. Una hierba corta es vital para poder ver si se acerca algún depredador. Estos animales tienen muchos enemigos y necesitan verlos venir. Amapola ha reclamado un montículo como supuesto personal de vigía. Con sus enormes ojos, puede distinguir a los depredadores desde largas distancias. Amapola y su prima Clover tienen un jardín secreto cerca del montículo, donde van a comer. Los perritos de la pradera consiguen la mayor parte del agua a través de las plantas. Pueden sobrevivir durante meses con muy poco. Sin embargo, los bisontes deben beber litros de agua cada día. Son parientes cercanos del ganado doméstico. Por tanto, necesitan el agua para que les ayude a digerir la hierba que hay en sus enormes estómagos. El suministro de agua puede ser un problema en las zonas más secas de la pradera. Pero, sorprendentemente, hay lugares con agua en abundancia. Estos pozos de agua se formaron al final de la última glaciación, a medida que los glaciares se fueron retirando hacia las montañas rocosas. La gravilla y los residuos remanentes contenían inmensos bloques de hielo. Y a medida que ese hielo se fue derritiendo, se crearon estas enormes pozas. Son el refugio de muchas criaturas, incluidos los somormujos, aves que saben cómo celebrar la vida en la pradera. Su baile de cortejo es un auténtico ballet de compromiso. Arrancan hierba para construir sus nidos flotantes, donde sus huevos estarán a salvo de los depredadores. Mientras tanto, estos cachorros crecen con rapidez. La hija de Iris Clover es más pequeña que sus primos, pero es agresiva. Flax da la alarma. Otros le hacen los coros. Muchas llamadas están reservadas para avisar de los depredadores. Y esta es demasiado familiar. Los coyotes son unos enemigos formidables. Y para evitarlos, se requiere una estrategia cuidadosamente sincronizada. Guarecerse en una madriguera no sirve de nada. El coyote espera y atrapa cualquier individuo que salga para echar un vistazo. En su lugar, la familia sigue cada uno de sus movimientos. Sus gritos comunican a los vecinos la localización exacta del enemigo. La colonia entera está en alerta. Finalmente, el coyote desiste. No puede doblegar esta defensa tan bien coreografiada. Flax y Smoke dan la señal de despejado. Un doble saludo o salto-grito. Se repite por toda la colonia, convirtiéndose en una fiesta de salto-grito. Amapola practica su llamada de depredador. Entre los perritos de la pradera, este es un lenguaje sutil de peligro. Las llamadas cambian teniendo en cuenta la velocidad, tamaño e incluso el color del enemigo. Ninguna llamada de peligro vacía la colonia con tanta rapidez como esta. El águila real pasa por encima de la colonia una vez cada hora. La familia ha tenido suerte esta vez. Los dos individuos capturados ayer tuvieron menos suerte. Los polluelos de águila real están siendo criados con una dieta consistente principalmente en perritos de la pradera. Y su nido está cerca de esta colonia. La familia guarda algunos de los gritos más agresivos para sus vecinos. Su regla es castigar a los intrusos y protegerse entre ellos. Pero no siempre pueden estar seguros de quién pertenece a la familia. O no. Bell y Amapola se besan tocándose los dientes. Se cree que es una muestra de parentesco. Los extraños siempre fallan la prueba del beso. Permanecer unidos es una de las muchas respuestas de los perritos de la pradera ante el peligro. Flax emite un grito agresivo a un vecino curioso. Después levanta la cola. En un mensaje inconfundible para que deje a su familia en paz. Los bisontes también se preocupan de sus familias. Es el instinto de la manada lo que los protege. Sea cual sea el peligro, están programados y preparados para escapar. El fuego, los depredadores, cualquier peligro puede provocar una estampida. Pueden correr tan rápido como un caballo y cubrir largas distancias. Una costilla extra incrementa la capacidad pulmonar y sus protuberantes lenguas despejan la tráquea. En el pasado, las estampidas eran enormes, terroríficas, con un sonido similar al trueno. Los bisontes formaban parte de la mayor concentración de animales terrestres del mundo. Y aún así, hace menos de 200 años, casi desaparecen. La pradera jamás volvería a ser lo mismo. Los primeros colonizadores llegaron a la pradera a principios del siglo XIX. Cuando descubrieron lo fértil que era, no hubo vuelta atrás. Los granjeros y las empresas ferroviarias consideraron al bisonte como un obstáculo para el progreso. Comenzó una cacería indiscriminada. En sólo 50 años, la población de bisontes bajó de 50 millones a apenas 1.000 individuos. Antaño, la pradera se extendía desde las montañas rocosas hasta Illinois. Y desde Alberta hasta Texas. En menos de 200 años, los granjeros la transformaron en una gran despensa de comida. El cinturón de maíz, el de trigo y el de pasto. La pradera se redujo hasta sólo un 20% de su antiguo tamaño. Y a sus habitantes les ha ido mucho peor. Para aliviar el picor de la muda del pelaje, incontables generaciones de bisontes se frotaban contra estas piedras, puliéndolas hasta que quedaban tan brillantes como piedras preciosas. Las piedras pulidas son casi lo único que quedaba de ellos. Los antepasados de Flax, Bell y Amapola sufrieron exactamente lo mismo. Sus números descendieron dramáticamente. Sus presuntos crímenes eran demasiados. Además de ser portadores de enfermedades, los rancheros tenían miedo de que su ganado se rompiera las patas pisando en sus madrigueras. Y además, estas hambrientas alimañas también les dejaban sin hierba. Fueron declarados oficialmente como peste en nueve estados. Pero ahora los perritos de la pradera están demostrando que no son los villanos que la gente consideraba. Estamos en pleno verano. Como siempre, Flax se levanta con los pájaros. Mientras patrulla, puede dar un trago o dos de agua de rocío. Algo muy raro. Amapola y su prima Clover son las siguientes en salir. Pronto la familia al completo está despierta. Pero su mañana está a punto de ser interrumpida. La llamada de alarma de Flax no es tan apremiante como siempre. Son humanos. Y ya han estado aquí antes. Los perritos de la pradera aprenden a reconocer a los individuos y a dar las mismas llamadas cuando ven a la misma persona de nuevo. Amapola se queda fascinada viéndoles cortar la hierba. Son científicos. Han venido a averiguar cómo los perritos de la pradera afectan al crecimiento de la hierba. Los resultados muestran que la hierba de alrededor de una colonia crece mucho más y es más rica en nutrientes que en cualquier otra parte. Hay motivos para esto. Primero, el trabajo de excavación de individuos como Bel e Iris remueve el suelo como un arado. Y al mordisquear tanto la hierba, las plantas crecen más rápido y son más dulces. Y además, la familia también proporciona un montón de fertilizante gratuito. Los bisontes siempre acuden a la colonia por la riqueza de los nutrientes y los minerales de la hierba. Para ellos, la mejor zona de pasto suele estar en los límites de la colonia. Los berrendos llegan hasta el centro de la colonia, cerca de las madrigueras. Son asiduos a esta zona. Por tanto, Flax no emite ninguna llamada de alarma. Pero para Amapola y otros individuos, estos berrendos se están acercando demasiado. Buscan las hierbas más frondosas. Al final, como otros muchos, se benefician de la situación. Hay un montón de ganadores alrededor de esta colonia. Tantos que los perritos de la pradera han pasado a ser considerados como una especie clave. Esto significa que rehabilitan la pradera y mejoran las condiciones de vida para otros animales. Está claro que sus excavaciones y sus podas crean una hierba excelente. Sus madrigueras tienen un montón de usuarios. Este sapo necesitaba un escondite frío. Otros necesitan una madriguera más a largo plazo. Esta serpiente de cascabel se ha encerrado aquí para proteger a sus huevos. A Bel le parece de maravilla. Pero a estas serpientes cazan perritos de la pradera. Los perritos subterráneos tienen muchos visitantes, pero solo un vecino. Y los polluelos del mochuelo excavador ya son bastante grandes como para salir a la superficie. El hambre los hace salir. Y el que salga primero, come antes. Esta colonia también es rica en insectos. Y hay muchos para todos. Sus polluelos pronto serán lo bastante mayores como para buscar sus propias madrigueras. Los polluelos de la otra especie vecina, el águila real, casi tienen completo el plumaje. Recibirán alimentos en el nido situado en las orillas de la colonia durante algunas semanas más. El verano trae un cambio de actitud a la manada de bisontes. Es la hora del apareamiento. Los machos se han unido recientemente a las hembras. Ahora pelean por sus derechos de apareamiento. El combate hará que salgan crías sanas y que ayuden a su especie a ser fuerte de nuevo. También hay peleas en la colonia de perritos entre Flax y su ahora adulto hijo Smoke. Después de un año, los jóvenes machos dejan la familia para establecerse por su cuenta. Pero Smoke necesita algo de persuasión. Provocar la huida de Smoke le obligará a buscar una madriguera y tal vez una pareja antes del invierno. Desplazándose por los territorios limítrofes, recibe el ataque de vecinos hostiles. Exhausto, encuentra una madriguera vacía en el límite de la colonia. Por fin en su propia casa, Smoke puede relajarse. Antes de dormir su primera noche solo, se pone a reconocer los alrededores. En la distancia, puede oír las llamadas de su familia. En su casa, Amapola busca por última vez a su hermano desaparecido. Las fuertes tormentas anuncian el final del verano. En la pradera, pueden caer 100 litros de lluvia por metro cuadrado en unas pocas horas. Esta hembra de cascabel agradece cualquier posibilidad de rehidratarse. Al igual que los perritos de la pradera, casi nunca bebe. Para la familia de perritos, la lluvia significa trabajo. La suave tierra ahora puede apelmazarse un poco más para fortalecer los montículos. Tienen que ponerse patas y narices a la obra. Durante las inundaciones, las madrigueras actúan como desagües y el exceso de agua se absorbe en la tierra y mantiene la pradera húmeda durante meses. Cuando eso ocurre, la familia se refugia en las cámaras más altas y más secas. Amapola hace lo que puede para estabilizar su mantículo de vigía, pero aún le queda mucho que aprender. Belle e Iris son las expertas moviendo tierra y tienen las herramientas perfectas para el trabajo. Sus zarpas delanteras tienen cinco largas y duras garras para soltar y excavar la tierra. Un hocico duro para golpearla y unas zarpas con una piel muy dura para empujarla. Al igual que el resto de herramientas, necesitan una buena limpieza al final del día. La lluvia trae consigo brotes nuevos y más hierba de la que los perritos de la pradera son capaces de comer. Lo que suele atraer a los visitantes de siempre. Esta ardilla sabe que siempre habrá un refugio cerca y tal vez lo necesite. Flax emite un grito de alerta. El coyote ha vuelto. Se aplica el protocolo estándar. Lo vigilan. Y utilizan las llamadas para rastrear su posición a través de la colonia. Clover está muy lejos de la madriguera más cercana. Estos gritos no son de pánico, sino de precaución. Amapola e iris están justo en el camino de su enemigo. Las leyes de emergencia de la pradera permiten que cualquier perrito o cualquier animal pequeño utilicen toda madriguera disponible. El coyote está atento en busca de una oportunidad. Es Clover. Amapola busca compañía. Acude a la madre de Clover, Iris. En cuanto se da la señal de despejado, los refugiados ya no son bienvenidos. Hay buenas noticias desde el límite de la colonia. Smoke ha encontrado una compañera para compartir su madriguera durante el invierno. También tienen una ardilla como inquilina. La compañera de Smoke es Tansy. Se ha desplazado aquí desde otro territorio colindante. Ya está recogiendo hierba para su refugio de invierno. Smoke está vigilando. Su apartamento es, por fin, un hogar. Ha llegado el otoño y el invierno no está lejos. Los manojos de semillas de flores salvajes son esparcidos por el viento. Recoger semillas es una tarea importante para los perritos de la pradera. Dichas semillas son ricas en grasas y proteínas, vitales para ganar peso antes de la llegada del invierno. Al no hibernar ni almacenar comida, alimentarse ahora garantizará su supervivencia. Una vez que la nieve cubra la tierra, podrían pasarse meses sin llevarse nada a la boca. En los límites de la colonia, Tansy recolecta el último material para el nido. Lo aprieta bien para asegurarse de que la pareja está caliente y protegida durante todo el invierno. Amapola está haciendo un fieltro de pelo de bisonte. Este proceso lo convierte en un mejor aislante y en un saco de dormir ideal. Los bisontes se preparan para soportar y enfrentarse a la furia del invierno. A medida que las temperaturas descienden, sus pelajes de invierno crecen y se espesan. Al igual que los perritos de la pradera, también desarrollan una capa de grasa bajo la piel. Las hembras están embarazadas. Durante el invierno tendrán que encontrar alimentos para los. Las tormentas eléctricas provocan incendios. Los habitantes de las llanuras los llaman el búfalo rojo. Estos fuegos pueden propagarse por la pradera como una estampida. El fuego es destructor, pero también puede traer nueva vida. Convierte la paja en cenizas, dejando las raíces intactas. Alimentadas por la ceniza, que hace de fertilizante, volverán a florecer. Bandadas de ganchos azules y otras aves huyen de la llegada del invierno. Se desplazan desde el Ártico hacia el sur. Utilizan los pantanos de las praderas como escala para llegar a sus pastizales. Para encontrar alimentos entre la nieve, los bisontes la van barriendo con sus cabezas y sus barbas. Se mantienen firmes durante las tormentas, protegidos por sus pelajes de invierno. En otras épocas, los bisontes evitaban la peor parte del invierno desplazándose hacia el sur y hacia el oeste. Pero eso ya no es posible. Ahora las manadas están atrapadas por vallas. Deben quedarse donde están y enfrentarse a lo peor del invierno. Los perritos de la pradera lo tienen más fácil. Se pasan la mayor parte del invierno durmiendo. Quedarse juntos y calentitos es energéticamente eficaz. Otra cosa que hacen durante el invierno es aparearse. Bel e Iris estarán embarazadas bajo tierra durante seis semanas. Tendrán que sobrevivir con sus reservas de grasa. Este es el despertador de la primavera. Muchas aves se dirigen hacia el norte para aparearse en el Ártico. Descansan aquí para recuperar fuerzas. Este es el final del trayecto para los falaropos de Wilson. Llevan volando sin parar desde Brasil para pasar el verano en la pradera. Las grullas tan solo están de paso. Pero su parada aquí tiene otro objetivo. Están en pleno cortejo. Y muy pocas aves lo hacen con tanto estilo. Este año amapola madurará sexualmente. Pero ahora mismo necesita comida. Ha perdido casi un cuarto de su masa corporal durante el invierno. Hoy, sus hermanos, hermanas y primos pequeños ven la luz del día por primera vez. Tal y como hizo ella hace un año. Toda la familia sobrevivió al invierno sin problema alguno. Y le han añadido una nueva generación. Uno de los trabajos de amapola es ayudar a cuidar de estos retozones y mantenerlos fuera de peligro. El invierno puede castigar a los bisontes, particularmente a los más viejos y enfermos. La manada pasa lentamente y enfila por delante de uno de sus miembros, que no ha logrado sobrevivir. Los bisontes han vuelto a Norteamérica. Ya son casi medio millón, en manadas diseminadas por distintos estados. En otras épocas, muchos bisontes se habrían desplazado hacia el este durante el verano para pastar en las hierbas más altas de todas. Pero estas, ahora, son las más escasas. Las praderas de hierbas altas cubrían virtualmente estados como Illinois, Iowa y Wisconsin. Pero ahora, queda menos del 1%. Aún así, hay pequeños parches de praderas de hierbas altas. Y aquí, se producen milagros. Esto no es un fuego salvaje, sino el intento del hombre por imitar a la naturaleza. En primavera, el hombre enciende fuegos para quemar las hierbas exóticas que ahogan a las especies autóctonas. Esta es la ayuda que la pradera de hierbas altas necesita. Pronto, algunas serán tan altas como un bisonte de dos metros. Y aparecen campos de flores salvajes. Este es un Geum triflorum, una de las flores salvajes más frágiles. Y este verano, ha florecido por primera vez en 40 años. Cuando la pradera recibe un poco de ayuda, responde de un modo sorprendente. Y cuando la pradera regresa, también lo hacen los animales. Los gallos de las praderas normalmente son tímidos y retraídos. Pero en primavera, los machos se pavonean delante de las gallinas. Y el ganador será el padre de la mayoría de polluelos de la zona. Otros animales están regresando en silencio. Algunos después de muchísimos años de ausencia. Y en cuanto al futuro de Amapola, tal vez se quede en casa o se vaya y busque una pareja. En una de sus aventuras, Amapola encuentra a su hermano Smoke. Ha sobrevivido muy bien al invierno. Este también reconoce a su hermana. Entonces, Amapola conoce a su pareja, Tansy, y a su impresionante familia de cuatro cachorros. Tal vez tengan más crías, porque la presencia de hierbas más altas del límite de la colonia significa que habrá más comida. Las familias jóvenes como la de Smoke y Tansy ayudan a mantener la cifra de perritos de la pradera en las zonas protegidas de Norteamérica. El comportamiento hacia estos animales ha empezado a cambiar. Después de haber intentado exterminarlos, algunos granjeros están trayéndolos de vuelta a sus tierras. Ahora entienden que mantienen la hierba mucho más sana. Quieren que las futuras generaciones los aprecien y disfruten de ellos. Y en cuanto a la pradera, hay pocas posibilidades de que vuelva a ser una pradera de hierbas altas. Pero hacia el oeste, pueden conservarse grandes zonas de tierra. Esta tierra podría ayudar a materializar el sueño de mucha gente de tener un Serengeti americano. Millones de acres donde los bisontes puedan campar por fin. Y estarán acompañados, por supuesto, por sus socios, los perritos subterráneos. Sin los cuales, la pradera jamás volvería a ser la misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!